La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mucha gente habla acerca de Dios. Mucha gente discute acerca de Dios. Mucha gente se hace preguntas acerca de Dios. Pero la Biblia dice algo extraordinario. Que uno realmente puede llegar a conocer a Dios. Es algo casi increíble de creer cuando uno lo piensa. Que el creador de todo lo que vemos alrededor nuestro. Las estrellas, el sol, el mundo. Es en realidad alguien que podemos conocer. ¿Cómo podemos hacerlo? Muchos no lo saben, pero es más fácil de lo que cree. Se lo enseñaremos en el programa de hoy al responder a la pregunta. ¿Puedo realmente conocer a Dios? Acompáñenos. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y es un placer tenerlos aquí. Comencemos haciéndole a usted una pregunta personal. ¿Quisiera usted conocer a Dios? Muchos quieren, pero lo encuentran difícil. Por un lado, tenemos cada vez más ateos y otros escépticos que cada vez están más ciegos a toda la evidencia de que siquiera exista un Dios en el mundo. Por otro lado, para aquellos que saben que Dios existe, puede haber barreras que impidan conocerlo. Después de todo, Él es Dios. Puede que pensar en un Dios todopoderoso sea algo intimidante. O por ahí nos consideramos nosotros demasiado pequeños para merecer una relación con nuestro Creador. Quizás crea que está demasiado lejos o quizás por encima de poder tener una relación con usted. Aunque la Biblia describe muy simplemente qué tan importante es tener realmente una profunda relación con nuestro gran Dios. como nos dijo Jesucristo a todos nosotros en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Una relación con el Creador del cosmos es algo vital para su futura vida eterna y es importante para su vida y para su paz mental hoy en día. ¿Pero es esto posible? Sí, lo es. En el programa de hoy, le vamos a dar cinco claves para conocer a Dios. Cada clave puede acercarlo un paso más cerca a una relación transformadora con aquel ser que le ha dado vida y aliento. También le daremos oportunidad de requerir un video especial gratuito en este programa titulado Reclame las promesas de Dios. Asegúrese de contactarse con nosotros durante o después del programa para recibir una copia gratis. Hoy nos enfocaremos en cinco claves en las que puede actuar ahora mismo para poder conocer realmente a Dios de una forma personal y dinámica. La primera clave para poder conocer a Dios es la creación. El mundo entero alrededor nuestro es la obra del Maestro Creador de todas las cosas y Él nos dice en Su Palabra que podemos llegar a conocerlo mejor tomándonos el tiempo de absorber su creación. El apóstol Pablo nos dice en el Libro de los Romanos que aquellos que sincera y consideradamente miran al mundo alrededor suyo encuentran mucho que aprender acerca del Dios que creó este mundo y aquellos que se niegan a aprender estas cosas tienen que virtualmente ignorarlas a propósito para poder denegar a ese Creador. En Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Pablo nos dice que muchos de los atributos invisibles de Dios pueden ser claramente vistos y entendidos por medio de las cosas que son hechas, incluyendo su poder eterno y gloria, su divinidad y su Deidad. Lamentablemente, en nuestro mundo de hoy, la mayoría de nosotros estamos separados del mundo natural. Vivimos casi toda la vida con concreto debajo de nuestros pies y luces fluorescentes sobre la cabeza. Pero si quiere realmente conocer a Dios, considere pasar tiempo con su creación. Vaya a caminar en un parque cercano, salga afuera y disfrute del cielo, las nubes, los árboles, el césped. Busque la forma de ver al cielo de noche sin que lo disturben las luces de la ciudad y asómbrese del vasto universo que hay encima suyo. Estrellas de horizonte a horizonte, la increíble Vía Láctea infiltrándose entre ese océano de luces. O busque la forma de ver la increíble y exótica variedad de formas de vida con las que compartimos este planeta en toda su complejidad. Mira las montañas o párese en la playa y sienta la brisa del océano, los colores del arco iris o la sonrisa en la carita de un recién nacido. La creación nos llama a gritos que miremos, intentando enseñarnos a Aquel que lo creó todo. El consistente y sumamente confiable orden del mundo y del cosmos nos dice que Dios ama el orden y las leyes. Su complejidad de diseño nos habla de su inimaginable inteligencia. La variedad que vemos alrededor nuestro habla de un Dios que ama la creatividad y la belleza. Para aquellos que quisieran conocer a su creador, la misma creación es uno de los secretos más escondidos. Experiméntelo. Experiméntelo. Medítelo. Nuevamente, la Biblia nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quisiera usted conocer a Dios? Una forma de hacerlo es apagar la computadora y la televisión, dejar el teléfono y examinar la creatividad de Dios y todo lo que nos enseña. Como dijo el poeta David en el Salmo 19, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque esta revelación general de quién es Dios, disponible para todos, es solo el comienzo. Para conocer a Dios profunda y personalmente, hay mucho más que usted puede hacer. Hablaremos de esto en el próximo segmento. Primero, permítame darle oportunidad de requerir este video gratuito, Reclame las promesas de Dios. Este disco contiene tres programas completos del mundo de mañana que mejorará su senda con Dios, te ayudará a conocerlo y allanará el camino para hacer su poder más obvio en su vida. Estos programas son titulados Respuesta a la oración, Superando el estrés y Dios sana. Este video es para usted. Usted tiene que poder reclamar las promesas de Dios. El video es completamente gratis. Contáctenos ahora mismo para recibir su copia. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hoy estamos preguntando y respondiendo a la pregunta ¿Puedo realmente conocer a Dios? Dándoles cinco claves para hacer exactamente eso. La primer clave que vimos fue considerar su creación, la cual revela tanto acerca de Él. La próxima clave en la lista nos fue dada por Dios para ayudarnos a hacer exactamente eso. La segunda clave para conocer realmente a Dios es la Biblia, la palabra sagrada de Dios. Y esta clave es de extrema importancia. Muchas veces hoy en día la gente dice que conoce a Dios, pero lo que conocen es un Dios creado por ellos, un Dios como ellos lo imaginan. Pero si Dios es real, entonces no puede existir como quisiera nuestra vana imaginación. Para conocerlo, debemos conocer cómo realmente es Dios. Y nos ha dado su palabra para ayudarnos a hacer eso. La Biblia es la mente de Dios en imprenta. Al leer sus páginas, nos dice cómo Él piensa, lo que cree importante, qué es lo que lo enoja, lo que lo llena de felicidad, qué es lo que planea hacer con el mundo y cuál es su plan para usted y para mí. No solo dice lo que piensa de nuestros sueños y esperanzas, sino que la Biblia revela sus sueños y esperanzas también. Pero para poder usar la Biblia para conocer a Dios, debemos leerla como corresponde y considerar su totalidad. Nos dice en Isaías 28, 9 y 10 que para entender la mente de Dios y su voluntad, debemos poner línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. No puede ser solo parte de la Biblia, ya sea el Nuevo o el Antiguo Testamento. Tiene que ser la Biblia completa. No es difícil de entender. Imagine que su abuelo falleció antes de que usted pudiera conocerlo. Pero un día, usted descubre en el altillo de su abuela un baúl completo de cartas que le escribió a su abuela a través de las décadas. Aunque una de las cartas no tenga sentido sin la carta previa a esa, o quizás una carta fuera de contexto pueda darle una impresión errónea de su abuelo, usted entendería mejor a su abuelo al leer todas las cartas y entender la historia completa. Con Dios no hay diferencia. Para entenderlo en forma apropiada, tenemos que ver la totalidad de su palabra. En 2 Timoteo 3, versículo 16, nos es dicho, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura, toda la Escritura, nos es dada por inspiración de Dios, o como dicen otras traducciones, es el aliento de Dios. Si realmente queremos conocerle, debemos tomar responsabilidad de empaparnos con su palabra inspirada, estudiándola y creciendo con ella más profundamente e íntimamente. Si encuentra esto intimidante, puede usar nuestros recursos literarios en elmundodemañana.org. Pero dese cuenta que debe ser algo más que conocimiento. El conocimiento solo no hace más que hacernos orgullosos, sino que debemos actuar en lo que aprendemos. Esto nos lleva a la próxima clave para conocer a Dios. Observar sus mandamientos. La palabra de Dios contiene su ley y sus mandamientos, los diez mandamientos. Y en esos mandamientos, vemos un camino de vida que abre ante nosotros la mente y el carácter de Dios. Pero, solo son entendidos si uno realmente lo obedece a Dios y los aplica. Como dice el Salmo 111, versículo 10, Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Parte del propósito de Dios para el hombre aquí en la tierra, para mi vida y para su vida, es producir su propio carácter en nosotros. Es en parte llevado a cabo al buscar vivir de acuerdo a sus leyes y sus mandamientos. Su mente es revelada en sus mandamientos. Y los que realmente quieren conocer a Dios, deben buscar guardar sus mandamientos. Dios nos manda a todos nosotros por boca de Pablo lo que dice en Filipenses 2.5, Haya en vosotros este sentir, o mente, que hubo también en Cristo Jesús. Dios quiere esa mente, la mente de Jesucristo, reproducida en nuestras mentes. Así pensamos como Él piensa. Y en la ley de Dios, vemos a su mente en acción. ¿Qué significa amar a los demás como Dios ama a los demás? ¿Cómo podemos nosotros aprender a pensar como Él piensa? Aprender estas cosas tiene que ser algo más que una sabiduría académica. Debe ser aprendido de por vida, buscando imitarlo, en su carácter, obedeciendo sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son tan importantes para poder entender realmente quién es Dios, que aquel que no quiere o prefiere no guardar sus mandamientos, simplemente no puede conocerlo. Y Dios lo considera mentiroso si dice lo contrario. No me tome la palabra. Léalo en su propia Biblia, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto no tiene un doble sentido en la palabra de Dios. Cualquiera que busque conocer a Dios debe guardar sus mandamientos. Si usted y yo queremos conocer a Dios, nos incluye a nosotros también. Tenemos dos claves más para conocer a Dios para hacerle saber en este programa. Primero, permítame dar la oportunidad de requerir el video que le ofrecemos a cualquiera que lo pida desde cualquier lugar del mundo. Reclame las promesas de Dios. Contiene tres programas del mundo de mañana, diseñado para revelar el poder de la respuesta a la oración y la sanación de Dios en su vida y ayudarle a encontrar la paz de Dios en estos presentes tiempos de estrés. Este video le ayudará a abrir su entendimiento a una nueva y dinámica senda con Dios. Contáctese con nosotros para recibir su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Hoy estamos viendo cómo usted puede llegar a conocer a Dios y a entenderlo, hacerlo parte de su vida, no sólo saber acerca de Dios, sino conocer al propio Dios. Veamos las tres claves que mencionamos hasta ahora en el programa. Primero nos enfocamos en la creación, invitándolo a que abra sus ojos a todo lo que pueda aprender acerca del Creador divino, absorbiendo la majestuosa creación del mundo alrededor suyo. Luego nos enfocamos en la palabra de Dios, la Biblia. Esta palabra representa la propia mente de Dios en imprenta, y aunque es cada vez más ignorada, es una gran clave para conocer realmente a aquel que la inspiró. Luego nos enfocamos en la necesidad de observar los mandamientos de Dios. La Biblia declara fuertemente que decir que uno conoce a Dios, violando flagrantemente sus mandamientos, nos hace mentirosos. El carácter de Dios nos es enseñado no sólo conociendo sus mandamientos, sino observándolos. La cuarta clave de hoy para conocer a Dios personalmente e íntimamente es cada vez más difícil en nuestro mundo acelerado, pero es innegablemente algo muy crucial. Es la práctica de la oración constante. El programa El Mundo de Mañana es emitido en todo el mundo a gente de distintas culturas y origen étnico, así que no quiero dar por sabido lo que usted puede pensar cuando me oye hablar de la oración. Por ejemplo, alguien puede pensar en cantos rituales como hacen algunos, o en largos pasajes de oraciones memorizadas, o en repeticiones formulaicas de ciertas frases. De acuerdo a la Biblia, éstas no califican como la clase de oración que Dios quiere oír para ayudarnos a conocerlo como quisiéramos. En Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, Jesucristo es muy claro. Y orando, No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Las repeticiones formulaicas no son de ningún modo la forma en que podemos conocer a Dios realmente. Todo lo contrario, la oración debe ser un humilde compartir en comunión, en conversación con el Creador. Es el momento de abrirse hacia Él y hacerle saber qué tiene en su mente y en su corazón. Considere cómo se llega a conocer una futura pareja. ¿Qué haría usted? ¿Pasarían tiempo juntos, hablando entre sí? La oración debe ser el momento en el cual pueda comunicarse íntimamente con su Creador y de crear una relación personal con Él. Podemos hablar mucho de cómo orar, pero se extendería mucho más allá de este programa para profundizar en esta rica y profunda fase de la experiencia cristiana. Por ahora, enfoquémonos en algunos puntos claves, pero debo decir que si ya está frustrado de sentir que su oración no es respondida o escuchada, uno de los recursos del video gratis que le enviaremos es un programa completo de la respuesta a la oración. Le recomiendo que obtenga el video, pero permítame decir que si realmente queremos conocer a Dios, debemos poner todo nuestro corazón al hablar con Dios. De hecho, una de las quejas de Dios acerca de su pueblo tiene que ver con ese asunto. Como una de las versiones de la Biblia traduce la palabra en Oseas 7, 14. No claman a mí de todo corazón. Sin embargo, si lo hacemos, si vamos a Dios humildemente y abrimos nuestro corazón a Él, buscando su rostro, buscando conocerlo en nuestra vida, entonces tenemos su promesa, así como Él le dijo a Israel, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Considere cómo la electricidad sólo fluye en un circuito cerrado. Cuando nosotros leemos su palabra, estamos permitiendo que nos diga qué es lo que está en su mente y lo que Él desea en las palabras que registró para nosotros en la Biblia. Y cuando elevamos oración, completamos el circuito, compartiendo con Él lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en ese continuo compartir y comunicación con nuestro Creador, llegamos a conocerlo más profundamente. Pero la última clave que veremos en este programa es el máximo instrumento para conocer a nuestro Creador, sin la cual, las demás serían de poca ayuda. Explicaremos esta clave crucial en la última porción del programa. Pero antes de hacerlo, permítame darle otra oportunidad para requerir el video de hoy, titulado Reclame las promesas de Dios. Nuestro amoroso Creador anhela poder trabajar en su vida, responder sus oraciones, sanarlo y reconfortarlo, y darle paz en tiempos de estrés. Su palabra está repleta de promesas, y este video ha sido creado con su necesidad en mente, de esas promesas divinas para su vida. Como siempre, es totalmente gratis, y sin ninguna obligación de parte suya. Pida su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org, encuéntrenos en Facebook, y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana Llame hoy. Bienvenidos. Hoy estuvimos hablando de cómo llegar a conocer a Dios. Realmente conocerlo. No sólo saber acerca de Él, sino conocerlo. Y esta última clave agrega poder a todas las demás. Y sin ella, sólo podemos llegar hasta cierto punto en llegar a conocer a Dios. Esta última clave es el propio Jesucristo. Nadie en existencia ha tenido una relación más íntima con Dios Padre que el propio Jesucristo. Antes de nacer como ser humano, entre el resto de los seres humanos que Él había creado, la Biblia dice que Jesucristo vivió en una unión íntima con el Padre, como el Logos o el Verbo. Viviendo juntos existieron durante toda la eternidad, como las dos personas de la Deidad. Juan describe esto en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como dice luego el versículo 14, Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como miembro de la verdadera familia de Dios, caminando y enseñando entre nosotros hace dos mil años atrás, como el Hijo de Dios, una vital parte de su propósito era revelarnos al Padre que habita en los cielos a nosotros, ayudándonos a conocer más ampliamente a Dios Padre quien lo envió. Jesús dice en Mateo 11, versículo 27, y en Lucas 10, versículo 22, que el Padre debe ser revelado únicamente por el Hijo. Y como le dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 9, El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él no intentaba decir que Él era el Padre, sino que todo aquello que tenemos que saber de Dios el Padre nos lo fue revelado por Jesucristo. Estudie la vida y la enseñanza de Jesucristo en su propia Biblia. Son una clave sin igual para conocer a Dios. En su humilde ejemplo de servicio, en su apasionada devoción por los mandamientos de su Padre, en su amor por la ley de Dios, en el camino de vida de Dios, en su devoción de pasar tiempo en oración y compartiendo con Dios, en su intensa compasión por los discípulos y por la gente a la que predicó. El carácter y la mente de Dios nos es revelada a nosotros en el ejemplo de vida del propio Jesucristo, como una potente luz que atraviesa las tinieblas. Hay una razón por la que nos dice a través de las edades. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, usted realmente puede conocer a Dios. Estas claves pueden ayudarle a hacer eso y si las aplica, su vida nunca volverá a ser la misma. Por favor, no se olvide de pedir su video gratuito y no se olvide de encontrarnos la próxima semana aquí, en el Mundo de Mañana o por Internet en cualquier momento. Richard Ames, Gerald Weston y yo continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, la esperanza del reino de Dios que se aproxima y las profecías del fin y su significado. Nos vemos aquí mismo a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.